Así van mis plantas de tomate de árbol. Esta planta tiene aproximadamente un año. En la temporada de diciembre y enero cayó una helada. Estas plantas son de tierra fría, pero no aguantan las heladas. Por ejemplo, el aguamiel, perdón, la aguanieve. Esa sí es realmente muy dañina para la planta, ya que la planta muere si le cae ese frío. Entonces, eso es lo que las plantas estas no aguantan. Pero miren, aquí tenemos esta. Esta es la que le tomé video hace un año y miren ahorita cómo está. Le voy a quitar la sombra porque ahí tiene unos saúcos ya muy grandes que ya lo cubrieron. Entonces, si lo dejo así, el tomate no va a estar muy dulce. Tiene que estar en sol directo para que la fruta tenga un mejor sabor. Y ahorita les vamos a mostrar cómo se ve el tomate por dentro. Tiene, no es, esta vez no están muy, muy grandes los tomates que se diga. Debe ser por la sombra, ya que tiene mucha sombra como se puede ver. Ahorita vamos a partir uno para, para verlo por dentro. Pero, aquellos que no conocen esta fruta, es así. Todo lo, la parte negra es muy dulce. Se llama tomate de árbol, no es berenjena. Muchos creen que así se llama, pero la berenjena es otra fruta diferente. Y esta, se llama tomate de árbol. Bueno amigos, esto sería todo. Espero que les guste el video. Vamos a estar subiendo más adelante nuevos videos. Espero que les gusten y nos vemos hasta la próxima. Saludos. Saludos. Gracias.